Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Conocer de la Tierra, como decía Susana. Yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Rocío, mi compañera Rocío, secretaria general, alcaldesa de Minas de Río Tinto, por el espacio tan magnífico que nos ha preparado. Creo que el día ayuda. Es un poquito de calor, pero los socialistas somos muy duros y lo vamos a aguantar. Y quiero también darle las gracias a nuestra secretaria general. Sabemos de la agenda vertiginosa que está teniendo en las últimas semanas y es un regalo. Sé que para Rocío lo es, pero para todos los que hoy hemos querido acompañarla también. Y si esto no es ilusión, la gente que está ahí aquí que venga a Dios y lo vea, como suele decirse. Mirad, vamos a presentar hoy la plataforma de apoyo a Susana. Porque queremos empujarla el próximo día 13 de junio a que la Junta de Andalucía vuelva a tener el mando socialista. Tanta falta que nos hace y con la situación que estamos sufriendo. Esta plataforma en estos momentos la componemos 40 compañeros y compañeras. Están coordinados por Pepe Fernández, por Ezequiel Ruiz, pero somos muchos y muchas más. Y el lema que nos hemos propuesto en esta plataforma es el de la escucha activa. Estamos abiertos porque es necesario que nos escuchemos, que nos hablemos, que aportéis ideas, sugerencias, que corrijáis si es necesario. Yo creo que eso Susana lo aprendió muy bien, lo de reconocer los errores, apuntarlos y decir por aquí no podemos pasar nada. Así que la plataforma que hoy nace, de la que voy a ser portavoz, bueno me ha tocado, si es el sitio donde mejor puedo estar, aquí estoy encantada. Pero como digo va a ser una plataforma abierta a la escucha constantemente. Tenemos un mes por delante que va a ser de vértigo, como digo, pero vamos a estar encantados de escucharos. Porque en definitiva el corazón de este partido somos los militantes y las militantes. Mira Susana, yo he intentado seguirte estas últimas semanas, como digo, de vértigo. Y he intentado visualizar ese proyecto que tú nos propones y que nosotros queremos apoyarlo y arroparlo y empujarlo hasta que lleguemos de nuevo a la junta. Y lo he construido, lo he visualizado como una casa, con una casa y la he construido con palabras. Te he escuchado hablar de mérito y de capacidad, importantísimo. Nos enfrentamos en los próximos meses a una situación complicada, en lo económico, en lo sanitario y en lo social, que es el ADN nuestro. Apoyar a los más pobres, a los más necesitados, a la gente más vulnerable. Y eso lo estamos viendo con el gobierno que tenemos, tremendo. Esa capacidad que además requiere de los mejores y de las mejores socialistas. Y tienes una cantera en esta tierra de mujeres y de hombres buenos, tremendo. Y esa labor va a ser tuya, la de elegir a los mejores y a las mejores. Porque los demás vamos a ser muy generosos. Queremos que estén los mejores y las mejores. Y eso también sabes tú y también has aprendido. El otro muro de esa casa, que tiene cuatro paredes, y también es una palabra que te he escuchado mucho, es la del municipalismo. Y te lo dice una alcaldesa de un pueblo de menos de 1.500 habitantes. Por cierto, no me he presentado. Soy Tote, alcaldesa de Paimogo. Hemos escuchado mucho de municipalismo y, como digo, para los pueblos pequeños es fundamental. Pero que además se lleva a la práctica. Hemos pasado los últimos 15 meses más terribles. Yo de los que recuerdo del tiempo que llevo en política. Primero concejal, como concejal de la mano de mi amigo Chena, que también está por ahí. Luego como alcaldesa. Terribles, han sido veces terribles. Donde nos hemos visto desamparados absolutamente por la Junta de Andalucía. Desamparados en los pilares que fundamentan lo que para nosotros representa el socialismo. Que es el estado del bienestar. En materia educativa. Cuando se abrieron los colegios, nos lanzaron a pie de los caballos y nos dijeron. Buscaros cómo desinfectar, buscaros cómo limpiar los colegios. Nos dejaron solos. Pero fuimos capaces de sacarlo adelante. Y sé que hay muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que sacamos de donde no había. Y buscamos de donde no había. Y la Junta nos abandonó. En otro pilar, también fundamental, de nuestro estado del bienestar, que es la ayuda a domicilio. Teníamos a nuestras auxiliares, en País Mónico, que son todas mujeres, sin EPI. Pues lo mismo. Lo buscamos por cielo y tierra. Y aquí le quiero dar las gracias a mi compañero Rafa, de Cabeza Rubia, que está por ahí. Que a través de su técnico Guadalinfo, con una impresora 3D que tenía, nos hizo unas pantallas estupendas. Y fue la primera barrera de protección que le pudimos dar a nuestras auxiliares de ayuda a domicilio. Lo hicimos desde el municipalismo. Y el tercer pilar fundamental, que es la sanidad. Que a día de hoy, bien lo ha dicho Susana antes, seguimos con los centros de salud cerrados, los bares y las discotecas abiertas. País Mógo, cuando empezaron a hacer la vacunación, nos pedían que lleváramos a nuestros mayores al Jaraque, a 80 y tantos kilómetros de País Mógo. Y hubo mayores que renunciaron a la vacuna porque no les compensaba montarse en un coche y hacían 84 kilómetros para que desde el coche les pusieran la vacuna. Bueno, pues eso fueron peleas constantes con, en este caso, con la delegación de salud. Y eso es el municipalismo. Bueno, porque además somos la primera pantalla, la primera puerta a la que llaman los vecinos, para cualquier cosa, ¿eh? Lo sabéis, los alcaldesas, lo sabéis. Y la tercera pared o muro de esa casa, que yo me estoy imaginando como el proyecto que tú nos presentas y que nosotros apoyamos, es la de las mujeres. Bien, pero la de las mujeres con una ecuación. Mujeres, feminismo, igualdad. Ese es el concepto de mujeres que tenemos en el Partido Socialista. Estamos cansadas, sobre todo las mujeres que estamos aquí, de abanderadas del feminismo que rompen, que destruyen, que malhablan y que no conducen a ningún sitio. Ese feminismo no nos representa. Yo no me siento representada ahí y me salgo de ese esquema. Pero las mujeres igual, las mejores, Susana. Que hay muchas, ¿eh? Hay muchas mujeres con un potencial fantástico. Estamos hartas de mujeres floreros y de mujeres títeres y de mujeres que se dejan manejar. Ya está bien, que tenemos un potencial, como digo en Andalucía, maravilloso. Y tú que te lo estás corriendo de punta a rabo, lo sabes mejor que nadie. Y la cuarta pared de esa casa imaginaria, que es tu proyecto, es la palabra militancia, fundamental. La militancia es el corazón de este partido. Es la que está impulsando sangre constantemente y oxígeno. Y son los que al final deciden, afortunadamente, cuando nos ponen las urnas, ¿verdad? En Huelva sabemos lo complicado que es que nos pongan urnas. Y la militancia es fundamental escucharla. Y lo estás haciendo, de punta a rabo, como digo. Pero no ahora. Yo te he visto hacer esto siempre. Siempre. Te he visto patear, está en cualquier sitio. Me alucina cuando estás en un pueblo y miras a alguien y le hablas por su nombre. Y eso no se aprende de memoria. Eso es imposible. Tú te puedes aprender de memoria porque conoces a la gente y la escuchas. Y eso es lo que la militancia quiere. Esta casa imaginaria tiene un tejado también. Y lo vamos a llenar de ilusión, de esperanza, de solidaridad. De igualdad y de corazón. Hace unos meses me decía alguien que va a andar en el partido Huelva que la política no tiene corazón. ¿Cómo que no tiene corazón? Se lo ponemos nosotros. Si no somos tecnócratas, somos burócratas. No, señor. Los socialistas miramos por lo social. Y eso tiene mucho que ver con el corazón. Y ahí tenemos que estar. Y me quedo al final con los cimientos de la casa. Fundamental, los cimientos de la casa. Para mí esos cimientos son nuestra juventud de socialista. Los jóvenes. Que me encanta ver tantos jóvenes luchando, comprometiéndose, siendo responsables en un momento en el que la política está tan denostada. En la que se nos mira desde ojo. Donde se nos cuestiona todo lo que hacemos. Y donde tenemos que tener cuidado de dónde te tomas un café o dónde te fumas un cigarro. Porque te están mirando con lupa. Y sin embargo veo cantidad de gente joven, eso, con compromiso, que podrían estar haciendo otras cosas. Y sin embargo creen en un proyecto, que es un proyecto de día, de día a día, de vida. Y que lo comparten con nosotros. No los olvidemos nunca a nuestros jóvenes que son maravillosos. Y por eso, porque los jóvenes son fundamentales, le voy a ceder testigo ahora de la palabra a un compañero que viene de una tierra maravillosa. La tierra de Platero, es de Moguer, de Juventud, es de Moguer. Y él es Rafa Domínguez. Muchas gracias, Tote. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Antes de nada, me gustaría hacer dos cosas. Dar las gracias y presentarme. Quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras de Juventud y Socialistas de Huelva que estamos aquí presentes. Demostrando que pese al desprecio que en ocasiones sufrimos, seguimos aquí, luchando por lo que entendemos que es mejor para los jóvenes. Muchas gracias a Álvaro, a Tere, a Gileno, a Huete, a Alejandro, que está por ahí. A María Aymar, a todo el mundo. Y ahora me presento. Soy Rafa Domínguez, de Moguer. Soy miembro del PSOE, militante de base y miembro de la Ejecutiva Provincial de Juventud y Socialistas de Huelva, que viene de una familia humilde y trabajadora. Mi padre es carpintero y mi abuelo vendía piñones en la Plaza del Pueblo. Y precisamente por ello, por lo arraigado que tengo en mis orígenes, soy socialista. Y soy socialista de cuna, por principio y por convicción. Y precisamente por ello, porque soy socialista, hoy me subo a este escenario para apoyar y brindar mi soporte, mi ayuda, a la candidatura que considero que es mejor. A la candidatura que, bajo mi punto de vista, encarna los valores socialistas con mayor intensidad. Y esa candidatura no es otra que la de Susana Díaz. En primer lugar, me gustaría destacar la labor que nuestra compañera Susana viene realizando en estos dos años y medio de oposición. Susana se está recorriendo Andalucía de punta a punta, pueblo a pueblo, militante a militante. Ella está haciendo esto con ganas y con fuerza. Y ella tiene una hoja de ruta muy clara. Ella escucha, ella coge notas. Y esos problemas que le transmiten los andaluces, los transforma en propuestas que lleva y traslada a donde se toman las decisiones, al Parlamento Andaluz. Y además, yo quiero aquí decir algo. Esa es la esencia de la política. Esa es la razón de ser de la política. Un ciudadano te cuenta un problema y el político tiene que estar ahí para escucharte y para dar una solución en la medida de lo posible. Y eso es lo que hace Susana. Susana hace eso. Y solo tiene un nombre, compañeros y compañeras. Compromiso. Compromiso. A mí, de hecho, esta situación cada vez me descoloca más. Un día te encuentras Susana en Pulpí. Otro día te la encuentras en Paimogo. Y te plantea, ¿qué pasa con Susana? ¿Acaso tiene la puerta mágica de Doraemon que la lleva de un sitio a otro en cuestión de minutos? Es que no hay tiempo físico para hacer lo que Susana hace. Y yo, pues, ya tengo la respuesta a esa pregunta. No, no tiene puerta mágica de Doraemon. Lo que tiene es fuerza, gana e ilusión. Y no hace falta nada más. No hace falta nada más. Y hace esto porque está comprometida con los andaluzes y con las andaluzas. Porque en 2018 la votaron más de un millón de ciudadanos. ¿Y por qué ella simplemente no puede fallarle? Porque quiere mejorar la vida de la gente. Porque quiere resolver los problemas reales, los de la calle. Y eso solo lo hace de una manera. Gastando suela. Como ella dice. Y permitidme que llegado a este momento cuente una vivencia personal que al mismo tiempo se trata de una vivencia de muchos otros jóvenes andaluces. Como sabréis, en 2017 un gobierno socialista liderado por nuestra compañera Susana aprobó y realizó una medida que ha traído consigo que muchos jóvenes de padres obreros tengamos las mismas oportunidades que el resto. Se trata de la bonificación del 99% de cada crédito aprobado en primera con matrícula. Gracias a esta medida por la que Susana movió cielo y tierra, hoy se aprueba no paga. Ahora no importa que tu padre sea carpintero como el mío, fontanero, electricista, jaunaero, eso ya no importa. Ahora puedes estudiar una carrera universitaria sin que la renta sea un inconveniente, un impedimento. Y hoy yo puedo afirmar que estoy estudiando una carrera universitaria gracias a Susana. Es que es una realidad. Pero como yo hay muchísimos otros jóvenes, muchísimos, muchísimos. Y yo puedo afirmar además que las políticas de Susana Díaz han cambiado la vida de mucha gente. Y es una realidad, han cambiado la vida de mucha gente. Hoy, gracias a Susana, muchos jóvenes tenemos expectativas y tenemos ilusión. Porque con Susana, los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Pero compañeros y compañeras, aquí no termina la cosa. El legado de Susana no termina en este preciso momento. Susana tiene todavía mucho que dar, mucho por lo que batallar. Su legado está más vivo que nunca. Su proyecto no termina aquí, hay mucho más que dar. Y depende de nosotros. De nosotros depende que Andalucía siga avanzando en igualdad, en libertad. O siga anclada en privatizaciones, en recortes y en desigualdad social. Porque Susana es la única capaz de ganarle a las tres derechas. Porque ya lo ha hecho en dos ocasiones. Y ahora podemos hacerlo en una nueva ocasión. Pero con el apoyo suficiente como a poder gobernar. Y lo tengo muy claro. Y yo tengo una cosa que decir. Si el próximo 13 de junio Susana logra el apoyo mayoritario de los socialistas andaluces, vamos a recuperar la Junta Andalucía. Y no tengo dudas de ello. La gente ya ha descubierto cómo gestiona la derecha, cómo se desampara a los jóvenes y cómo quedan los servicios públicos. Hace unos días, y voy terminando, cuando se anunció la convocatoria de primaria, se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Y entre tantas me planteé una serie de ideas y de principios que, a mi juicio, Susana encarna como socialista, como servidora pública y, sobre todo, como persona. Susana, os las voy a decir, las tengo aquí. Experiencia, compromiso, vocación, lealtad, proyectos, igualdad de oportunidades, servicios públicos, escucha activa y cercanía. Y con total seguridad se me quedan muchas otras en el tintero. Yo creo en Susana. Yo creo en el proyecto que representa. Y creo que reúne todos los requisitos necesarios para que vuelva a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Compañeros y compañeras, hay futuro. Hay futuro más allá de las políticas injustas de las tres derechas que no creen en Andalucía. Y ese futuro pasa por un PSOE de Andalucía unido y fuerte liderado por nuestra compañera Susana Díaz. Y ahora, sin más dilación, os dejo con Rocío Díaz, alcaldesa de Minas de Río Tinto. Muchas gracias. Bueno, qué bonito está mi parque lleno de tanto socialismo. Eso es lo primero que tenía que decir. Qué bonito está mi pueblo y qué bonito está esta tierra roja llena de tanta gente buena. Así que lo primero que tengo es que daros la gracia, que daros la bienvenida, porque hoy para mí es un día muy grande. Susana, tú lo sabes de más. Hoy para mí es un día muy grande. Pero no quiero empezar sin recordar una cosa que seguramente muchos compañeros de aquí de Río Tinto, muchos compañeros de Nerva, del Campillo, lo recuerden. Como sabéis, Río Tinto, Nerva, Campillo, vivimos de esta tierra roja, de nuestra tierra colorada, de la minería. De una mina activa plenamente que tenemos ahora mismo. Ahora mismo somos una comunidad próspera, con un proyecto de futuro grandísimo, con ilusión, porque nuestros jóvenes ya no se van de aquí. Los de mi quinta nos teníamos que ir, nos teníamos que ir porque aquí no había trabajo y no había futuro. Y recuerdo que eso lo hiciste tú, Susana, como presidenta de la Junta de Andalucía. Y en 2014 confiaste en esta tierra y nos diste los derechos mineros para que hoy se esté explotando a caralla y Río Tinto sea lo que es. Y eso no lo olvidamos. Y en esta tierra eso no lo vamos a olvidar nunca. ¿Verdad, Yala? Y bueno, yo creo que mi compañera Tote ha definido muy bien el proyecto de Susana, pero yo voy a hablar un poco más de socialismo. ¿De qué es ser socialista? Porque creo que en algunos momentos y a algunos como que se les ha olvidado. Ser socialismo es lo que somos todos, lo que acaba de decir este niño. Venga de un padre carpintero. Venga de un tatarabuelo que está en una fosa común que antes de ayer comenzamos a exumar aquí en Río Tinto, como vengo yo. Venga de un abuelo que crió siete hijos trabajando y luchando por sus derechos. Venga de una madre que tiene una carrera y es enfermera gracias a las becas que el Partido Socialista puso para que pudieran estudiar todos y todas, vinieran de donde vinieran. Eso es socialismo. Socialismo es mi amigo Francisco Romero, que sin ningún sillón y sin ningún cargo luchó por la sanidad aquí en este hospital, en el hospital de Río Tinto. Eso es socialismo. Por eso, Susana, tú me representas, tú nos representas. Como bien hablaban mis compañeros, el socialismo se hace en la calle. Allí hay esos lugares donde todos nos llegamos, donde los militantes de base no van. La calle es donde está la gente. Y los alcaldes somos los que estamos a pie de calle con los compañeros. Y tú estás a pie de calle con nosotros y escuchas a la gente. Eso es ser socialista. Recuerdo como estando en la alcaldía, ¿no? Es un día tras otro, un problema tras otro. Y cuando te veo en los vídeos digo, la Susana está como yo. Y guau. En esa vuelta uno, otro. Pero es que eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente quiere. Y nosotros estamos aquí para ayudar a los que lo necesitan. Para atenderle una mano amiga. Hay veces que no se puede ayudar en todo lo que quisiéramos hacer. Pero esa es la diferencia entre nosotros y entre la derecha. Esa es nuestra diferencia. Nosotros somos gente de calle. Gente humilde, gente honesta. Gente que no nos hacen falta sillones. Y por eso estamos aquí en este proyecto. Porque no queremos sillones. Queremos volver a recuperar la Junta de Andalucía. Que está gobernada por la mayor vergüenza del Partido Popular. Un pacto con la ultraderecha. Esa vergüenza los andaluces nos la tenemos que quitar algún día. Pero probablemente no nos la vamos a quitar si no es con Susana Díaz. Por eso hoy estamos aquí. Y por eso tú vas a volver a hacer lo que ya haces una y otra vez y otra vez. Que es ganar. Y bueno, yo creo que de Susana quien me conozca sabe lo que puedo decir. Todos los que me conocen me mueven la cabeza. Mi equipo de gobierno hace así. Y bueno, para mí eres mi líder, por supuesto. Eres la representación de todos los socialistas andaluces. Para mí eres inspiración. Para mí eres mi compañera. Eres mi amiga. Y siempre estás ahí cuando lo necesitamos. Porque sí, hay muchas veces que nos sentimos solos. Tú te lo decías. Y más ahora con estos delegados territoriales que no tienen tiempo para cogerle el teléfono al alcalde. Curiosamente. Pero bueno, siempre estás ahí. Yo siempre digo, pero esta mujer, ¿cómo puedes tanto? Y está. Y siempre tiene un consejo. Una ayuda. Para mí eres referente. Para mí eres amiga. Para mí eres compañera. Por eso estoy aquí. No sé si recuerdas que hace poco, y no me voy a enredar mucho porque aquí estamos para escuchar tu proyecto y para escucharte a ti. No sé si recuerdas que hace poco te dije que donde tú estés yo estaría. Por eso estoy aquí y por eso estamos aquí. Y por eso el 13 de junio volverás a ganar y volveremos a recuperar la Junta de Andalucía. Con tu fuerza y con todos nosotros, remando. Así se hace partido, compañeros. Y no me enredo más, te doy las gracias y mil gracias, porque para mí hoy creo que es uno de los días más bonitos que voy a vivir aquí, en mi tierra, en la que me vio nacer, contigo, Susana, con mis compañeros, con mi partido. Y de verdad, gracias infinita y a Toro. Muchas gracias. Le decía a Rocío que qué cambio de la última vez que estuve en la comarca, que viene cuando los incendios, ¿verdad? Ayala y ahora que venga con este calo, pero rodeado de socialistas, un acto de partido. Pero yo quiero daros las gracias, porque para mí hoy es muy especial, lo sabéis bien. Y me siento vinculada a la manera de vivir y de sentir de la comarca. Me siento por raíces, me siento por compromiso socialista y me siento porque creo que el carácter de la tierra, del corazón de la tierra, el carácter de la cuenca, es un carácter aguerrido, comprometido, generoso. Y a la gente de la cuenca no la para nadie y a los socialistas andaluces no nos va a parar nadie a partir del 13 de junio. Por eso para mí es tan importante estar hoy aquí, porque esto es una manera de sentir también y de estar en el mundo y en la vida. Y encima te acompaña la alcaldesa del País del Mago, ¿verdad? Te presenta un joven valor de la tierra de Platero y te hace de compañera, de viaje, pues una alcaldesa aguerrida, con fuerza, que igual que hoy me ha dicho cosas bonitas, la alcaldesa, cuando más la valoro es cuando levanta el teléfono y me dice aquello que ella cree que no quiero escuchar, pero que debo de saber. Y luego me referiré a ello. Rocío es nobleza, Rocío es sinceridad y siempre va buscando lo mejor para todos nosotros y nunca está pensando en ella. Y en el tiempo que se va a abrir es lo que más valoro en el partido. Gente como Tote, como Rafa o como Rocío, que saben que están aquí en un proyecto para la gente, no para ellos. Que están aquí en la candidatura que solo le puede ofrecer trabajo, compromiso y entrega. Pero es la candidatura de los hombres y mujeres del PSOE de Andalucía que luchan por la dignidad, por la autonomía, por el PSOE y por Andalucía. Eso es lo único que nos mueve y por lo que estamos hoy aquí en Río Tinto. Y ahora me voy a referir al proyecto, pero quiero tener una palabra de especial cariño a alguien que lleva mucho tiempo a mi lado, trabajando, que ha aguantado de todo, pero que en el día de ayer lo que recibió por la tarde no lo puede recibir un socialista en un proceso de democracia interna. Creo que no le podemos pedir a los ciudadanos que vivan en libertad, que no tengan miedo, que se respeten si entre nosotros no somos capaces de respetarnos. Uno tiene que defender lo que quiera en lo que crea y lo que considere que es mejor para el PSOE, que es lo mejor para Andalucía. Pero por encima de todo tiene que tener la fraternidad de compañeros y compañeras que somos una misma familia. Pepe Fiscal, lo que en la tarde de ayer vivió, no lo tiene que vivir. Ningún socialista nos apoya a nosotros o no nos apoye de cara al PSOE. Todo mi cariño y mi aliento, porque además se está dejando el pellejo en el parlamento en frente de una derecha desahogada, impune e incruente. Me siento orgullosa de estar al lado de Pepe. Y lo que le ha pasado a Pepe es que no le pase a nadie. Vote a quien vote. Haga campaña por quien haga campaña. Y apoye a quien apoye. Y ahora os diré cómo me siento. ¿Cómo llego a este proceso? ¿Tocaba en estos momentos hablar del partido? No. Con rotundidad, no. Tocaba hablar de la gente. Me hice miles de kilómetros desde el momento que el gobierno de Andalucía empezó también a salir a la calle. Moreno Bonilla inauguraba estatuas y yo hacía kilómetros para hablar con vecinos y vecinas. He recorrido miles de kilómetros por Andalucía. He ido a muchísimos pueblos, de todos los tamaños, en gobierno, en oposición. ¿Y sabéis lo que me preguntaba la gente por las primarias? No. Quiero trabajar, no contagiarme y vacunarme cuanto antes. Eso es lo que me decía todo el mundo. ¿Y van a abrir los centros de salud? ¿Y te parece normal, como decía tú usted, que tengamos que recorrer kilómetros para llevar a los abuelos a vacunarse? ¿Y cuándo nos va a tocar esa vacuna? ¿Y qué va a pasar con los ERTE? ¿Se van a prorrogar los ERTE? Eso es lo que me preocupaba. Y lo que me preocupaba a mí, lo que le preocupaba a la gente y lo que ocupaba nuestro tiempo. Habíamos decidido todos que los congresos del partido eran a final de año porque estábamos en una pandemia. ¿Lo decidimos los andaluces? No. Lo decidió por unanimidad un comité federal del PSOE de toda España. Y cuando me tiro a la carretera, algunos dicen, ¿están de campaña? Digo, no, estoy currando. Estoy trabajando. Para eso soy la secretaria general del PSOE. Eso es lo que tengo que hacer. Si ellas echan todos los días más horas que un reloj, su secretaria general tiene que hacer lo mismo que hacen ellas. Que hacen ellos, todos los compañeros y compañeras en toda Andalucía. ¿O para qué soy parlamentaria? ¿Para ir dos días al parlamento cada 15 días? ¿Para eso? Claro, si eso lo ven los andaluces, dicen, no. Ya empezamos. Entonces los políticos están fuera de la realidad. Yo soy la secretaria general para gastar suelas, para recorrer los rincones andalucía y donde haya un problema, tiene que haber un socialista. Y la primera dando ejemplo, yo. Y empezaron los nervios. Conflaminar empezaron los nervios. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Empezaron los nervios. De estar en campaña, está haciendo campaña, está. Y empiezan. ¿Y primaria para cuándo? Y tú decías, pero de verdad, la gente está hablando de primaria. Oye, que los hospitales están llenos, ¿verdad? Que las UCI están a tope. Que hay un millón de parados y 150.000 en ERTE. No, es que hay que estar preparado por si Moreno Bonilla convoca a las elecciones. Cuando pase el 13 de junio ya no se le va a escuchar más a Moreno Bonilla hablar de elecciones. Al tiempo. Pero venga, y una vez y otra. Y ahora elecciones en Madrid. Y yo aprendí desde chiquitita en este partido. Que cuando había elecciones se le hablaba a la gente del proyecto de izquierda que representamos alternativa al proyecto de derecha. Y algunos. ¿Y si convoca a Moreno? Pero si la que ha convocado es Ayuso. ¿Y si convoca a Moreno? Pero si es que la que ya la daba al botón es Ayuso. Y seguíamos. Y seguíamos. Y evidentemente, como el ser socialista es una manera de estar en la vida, yo callé. No me escuchaste ni una sola palabra. Me preguntaban. Y yo decía, estoy al lado de los problemas de la gente. Pero claro, llega un momento que por muchas horas que echemos, por muchos kilómetros que recorramos, por muchas veces que dijésemos, Moreno, que abra los centros de salud, hombre, que vamos a poder ir a una discoteca de copa y no vamos a poder llevar un niño a un pediatra. Que eso no se entiende. Pero si la pregunta del periodista era, ¿y primarias para cuándo? Pues en ese momento, ya esto era insostenible. Y había quien había decidido que la reflexión de lo que pasó la noche triste de Madrid, la querían hacer en las primarias de Andalucía. Pues vamos a hablar de Andalucía. Y vamos a decidir en libertad los socialistas, los hombres y mujeres del PSOE de Andalucía. Y me hubiera gustado primero hablar de ideas. Sí, de proyectos. Y después de personas. Porque eso es lo que nos hace grandes. Primero el proyecto que representamos y después al frente del proyecto los mejores. Pero no fue posible. Y estamos aquí y diréis. ¿Y por qué te presentas? Primero me presento porque aquel 2018 ganamos las elecciones. Que a nadie se le olvide que las ganamos. Por 7, 8 puntos a la derecha. Que no pudimos gobernar y Moreno Bonilla tiene el honor y el orgullo de ser el primer presidente con el voto de los herederos del franquismo en nuestro país. El primero. Pero nosotros ganamos. Y cuando decimos que eso no es así, aquellos que dicen no, es que se perdió en Andalucía. No, no, no. Salimos del gobierno de Andalucía porque firmaron un acuerdo con la ultraderecha. Pero no porque no tuviéramos la confianza de la gente. Y quien lo hace para sacar rédito en el partido, le está haciendo el juego a la derecha que quiere blanquear un acuerdo infame en manos de esos herederos del franquismo. Esa es la realidad de lo que está pasando aquí. Y veréis. Yo también aprendí que la gente no se equivoca jamás cuando te da su voto. Nunca. La gente cuando te da su voto te da lo más grande que tiene. Porque hay quien no tiene otra cosa, lo decía bien Rafa. Es su voto. Y te está diciendo a ti, toma, represéntame, defiéndeme. Eso tiene un valor incalculable. Y yo represento a un millón de andaluces. Allí, en nombre de mi partido. Y me da igual que me sienten la primera en los actos cuando era presidenta o ahora donde me quiera sentar el Partido Popular. Porque donde me siente, a veces intentando que acachemos la cabeza, intentando humillarnos, no lo puede conseguir. Porque donde me siento se sienta un millón de andaluces y donde se sienta él se sienta una minoría que no ha ganado las elecciones y que está ahí sin representar a la inmensa mayoría de las elecciones. Y cuando tú haces eso, eso es un valor incalculable. Incalculable. También aprendí en las casas del pueblo que cuando uno ganaba unas elecciones y no podía gobernar, no se buscaba un carrito y se iba corriendo. Porque eso nos señalaba después la gente en los pueblos. O sea, lo votamos, no ha podido gobernar y ha salido corriendo a que le dieran un cargo. O no lo hemos escuchado todos. Siempre. Yo leí hasta mañana algún medio de comunicación. Hombre, es que ella debería de haber aceptado convenientemente un cargo. Convenientemente. Lo que un socialista tiene que hacer es estar en el sitio, currando sin fallarle a la gente. Eso es lo conveniente. Eso es lo que siempre hay que hacer para no agachar la cabeza. Y yo misma me pregunté. Yo tengo fuerza, tengo ganas, tengo agallas, tengo valor, tengo ilusión. Y sé lo que quiero en Andalucía, en este nuevo tiempo que nos ofrece la gente. Porque si no tengo fuerza, no tengo ganas, tengo que hacer lo que han hecho otros compañeros a lo largo de la historia. Se echan a un ladito y dicen otro. Con más ganas, más fuerza, más coraje y más empuje que tire. Pero es que la tengo. Es que la tengo. Y además tengo la enseñanza y la experiencia de haber sido ya monaguilla antes que fraile. Y aquí voy a ser muy sincera. No me va a dar la emprende a reconocer cosas que he aprendido en estos dos años. Que para mí ha sido una lesión de vida. Estos dos años aprendí mucho en el gobierno. Aprendí tanto en el gobierno que quiero que volvamos a gobernar para hacer otras cosas y de otra manera. Las dos cosas. Otras cosas y de otra manera. Lo que hemos hecho ya lo hemos logrado. Esas matrículas, como decía Rafa, lo hemos logrado. Implantes cocleares, apoyo a la diabetes. Pero hay que hacer nuevas cosas para nuevos problemas. Pero hay que hacerlas de otra manera. Y cuando digo que hay que hacerlas de otra manera, es que he aprendido en estos dos años que había gente, hombres y mujeres, en muchos rincones de Andalucía. En Huelva también. Que decían ser amigos de la presidenta. Y que yo he aprendido que seguramente de la presidenta lo era. De Susana no. Y no me duele prendas reconocerlo. Porque lo he aprendido. Y he aprendido a distinguir. Y he aprendido a distinguir quienes en el oído venían a regarte el oído. A decirte lo que tú querías escuchar. A halagarte. Pero no pensando en decirte lo mejor para que tú gobernaras de la mejor manera posible para Andalucía. Sino pensando en tener un cardito. En mantener su estatus. Pensando en cómo le iba bien a ellos y a ellas. Y no cómo le iba bien al PSOE o cómo hacía el PSOE lo mejor posible para representar a los andaluzes. Y eso lo he aprendido en estos dos años. Y decía que no me ha vergüenza reconocerlo. Porque me presento con una libertad a este proceso de primaria que no he sentido en mi vida. Con la libertad de saber lo que es gobernar. Con la libertad de saber lo que se tiene entre manos cuando se vivían los destinos de 8 millones y medio de andaluces. De saber lo que hay que hacer mejor. Y de saber también lo que hay que cambiar en el PSOE para no fallarle a la gente. Y os decía, yo quiero un partido distinto. Yo quiero un partido del talento. De ese talento al que hacía referencia a Tote. Yo quiero un partido de los mejores. No de los más amiguitos. Yo quiero un partido de palmeros. Un partido de aquellos que vienen a decirte que eres la mejor porque solo quieren seguir el tío vivo dando vueltas de un cargo a otro. Eso es lo que quiero. Quiero un partido que tenga mérito. Que tenga capacidad y que tenga entrega. Cuando salí del gobierno, hay quien me decía, el partido se va a descapitalizar. Nos vamos a quedar sin cuadros. Sobran cuadros, alcayatas y puntillas. Hay gente muy válida en todos los rincones de Andalucía. En terceros y cuartos niveles que merecen una oportunidad. Que llegan al PSOE sin buscar nada, sino para darlo todo. Hay talento. Yo he hecho talento. Decía mi amiga Rocío, que no sabe cómo me acuerdo de los nombres, a que cuando Maldini en la tele habla de futbolistas de cualquier lira del mundo, a nadie le sorprende. Le encanta el fútbol. Se preocupa por ver todos los partidos. Se preocupa de conocer a todos los futbolistas. Yo y mamá hoy llevo el PSOE dentro. Y quiero conocer a mi partido. Quiero representar dignamente a los socialistas andaluces. Por eso viajo por todos los pueblos de Andalucía y hablo con mis compañeros y compañeras porque tengo la responsabilidad de encontrar a los mejores en las casas del pueblo y ponerlos al frente del PSOE. Eso es lo que quiero. Para eso lo hago. Y con pasión, os decía antes, con pasión, pero con la lección aprendida. Y con mucha libertad. Yo sigo siendo rebelde. Y esa rebeldía es la que me permite presentarme a este proceso porque quiero. Porque lo deseo. Que nadie me ha llamado para que lo haga. Es verdad. A mí me han llamado para ofrecerme cargo. Pero para que me presente a la primaria no me ha llamado. Eso es verdad. Eso es cierto. Yo he escuchado esa frase que algunos de ustedes habían escuchado en cualquier momento. de no hay nada que te seducar con lo que tú vales. Con la valía que tú tienes. Solo hemos escuchado más de uno. Y sobre todo en procesos de estos, ¿verdad? Solo hemos escuchado. Y con cuarenta y tantos años y dos hijos usted lo va a jugar todo. Nada es mío. Si yo llegué a este partido, como llegó Rafa, hija de un obrero de una familia tan humilde que no tenía de nada. Si nada tenía entonces. Nada tengo que tener ahora porque a la política no se viene otra cosa. Se viene a servir a los demás. Servidores públicos. A cambiar tu vida porque rebeldemente es lo que desea para el informe. ¿Cómo va a hacer? Que podía estar más cómoda. Que si, y cada vez que había un proceso, que si, ministerio, la presidencia del Senado que gana tres veces más. Que si me la han ofrecido, pues claro. ¿Y qué he dicho? Que no. Porque gané las elecciones. Represento al PSOE de Andalucía. Pero represento a un millón de hombres y mujeres cuya voz somos nosotros. Y en estos dos años ha habido mucha gente que se ha quedado sin voz. Muchas mujeres que no están siendo atendidas. Que están dejando los centros de información a las mujeres. Y mujeres maltratadas sin ningún recurso. Muchos jóvenes que ya les están diciendo, cuidado con esas matrículas gratuitas, que no la comparten. Por cierto, yo he echado en falta que muchos socialistas saquen pecho en todos los rincones de España. Que el único sitio, y se ha visto en esta pandemia, que tiene matrículas gratuitas es Andalucía. Igual que Europa. Igual que otros lugares de Europa. Y eso es hacer socialismo. Moderno, nuevo, sensible y comprometido. Eso es llevarla adelante. Pero veréis, igual que ellos, nuestros mayores. ¿O es que un abuelo cuando le ofrecen los 85 kilómetros para vacunarse no le han quitado la voz? ¿O a los sanitarios? Cuando no se les escucha. Que no le haga estatua. Que lo reconozca sus derechos. Que lo refuerce. Que le abra los centros de salud para que no colase los hospitales. Eso es lo que tiene que hacer un buen gobernante. Y le han quitado la voz. ¿Y a los docentes? ¿No le han quitado la voz a los docentes? Que había foro para todo, hasta para entrar en una panadería. Menos para entrar en una clase. Más niños que antes. Y esos docentes con los colegios a sus espaldas. Aquí se le ha quitado la voz a muchísima gente. Y nuestra responsabilidad es que recuperen la voz. Y hacerlo además en autonomía. En Andalucía vamos a decidir los socialistas andaluces. Y como decía, a mí no me han llamado para que me presenten. Más o menos me habrían llamado para otra cosa. Yo no soy la candidata de Madrid. Es evidente. No es que lo diga yo. Es que lo han dicho todos los días durante los últimos meses. En todos los rincones. Es que yo no quiero ser la candidata de Madrid. Porque como vengo con rebeldía. Como vengo con libertad. Como quiero solo primar el mérito y la capacidad. No quiero tener ni peajes ni mochilas. Quiero hacer lo que verdaderamente es lo mejor para que el PSOE de Andalucía represente a la gente. Y quiero ser la candidata de los militantes socialistas de Andalucía. Solo de ellos. Para no dejen a nadie. Para que nadie me diga lo que tengo que hacer. Solo lo que me digan mis compañeros y compañeras. Eso es a lo que me debo y para lo que me presento a estas primarias. Es lo que verdaderamente creo y a lo que os pido que me acompañen. Porque esa libertad no tiene precio. No tiene precio. Y que nadie crea. Que las personas libres no son leales. Al contrario. Al contrario. He escuchado estos días. Hombre. Es que no se es leal si se es libre. ¿Cómo que no? Si la libertad de verdad es la libertad de Fernando de los Ríos. La libertad para ser libre. Y cuando tú eres libre. Lealmente le puedes decir a otra persona cómo se enriquece el proyecto que representa Andalucía. Cómo lo puede hacer mejor para no fallarle a la gente. ¿Cómo lo puede hacer mejor para no fallarle a la gente? Porque qué era en los peajes. Ponerle más impuestos a los trabajadores que se iban a ir por carreteras secundarias porque no iban a pagarlo. Y cuando un gobierno rectifica yo se lo halago. Y le digo, ese sí es el camino. Y si te callas, al final, ¿qué pasa? Que en el 2008 a 2012 hubo una crisis donde se le metió dinero a expuerta a los bancos. Y los bancos le quitó las casas a la gente y la gente se enfadó con el PSOE y se indignó. Por eso se indignó. Pero ahora, un gobierno con sensibilidad que pone ERTE, que protege a los trabajadores, que pone ayuda al cese de la actividad de los autónomos, el ingreso mínimo vital, no puede cometer el error de cargar el coche que venga del dinero de Europa en los hombros de los trabajadores. ¿O es que quién van a pagar esos peajes, no solo los trabajadores? Es que olvidamos lo que peleamos en la Sevilla-Cádiz, o en la A49, o en la A92, o en la Ruta de la Plata, para que no hubieran peajes. Pues esa libertad te permite ser leal. Y ya hoy, la gente no se cabrea porque le has puesto un peaje, sino que te valora que le has protegido en una crisis con un ERTE. Esa es la diferencia. Pero claro, esa libertad en Andalucía significa mucho. Porque es la historia de nuestra tierra. Nosotros somos la lucha por la dignidad y la autonomía. O es que cuando Rafael Escuredo se tira a la calle, ¿qué fue sino eso? Que nos hicieron una pregunta desde fuera de aquí que ni entendían nuestros padres y madres. ¿Para qué le pusieron esa pregunta? ¿Para qué la gente no supiera que estaba peleando por la dignidad? Y no le importó. Y hizo una huelga de hambre a Suárez, a Felipe, a Alfonso y a todo el que se puso por delante. Y le decían, hombre, lo mismo que me han dicho a mí, por cierto, cuando he ido por otros rincones de España en estos años. A mí me han llegado a decir como presidenta, es que los andaluces tenéis mucha culpa del conflicto territorial. A mí me lo han dicho. Porque claro, esto estaba diseñado en la Constitución de otra manera. Y ustedes cambiaste el espíritu de la Constitución. Digo, no, nosotros lo reinterpretamos en igualdad. ¿Qué me quieres decir? Que para que no hubiera habido conflicto territorial, teníamos que haber asumido los andaluces que éramos de segunda y que otros ciudadanos en nuestro país fueran de primera. Cuando Andalucía se rebeló y con esa lealtad consiguió que todos los ciudadanos en España fuéramos iguales. Y no se achantó. Y no se achantó. Si no se achantó en los albores de la democracia, nos vamos a achantar ahora. En Andalucía vamos a decidir los andaluces. Y lo vamos a hacer en libertad. Y en esa libertad es como vamos a fortalecer el proyecto en España. Con un proyecto de izquierda claro aquí, defendido, elegido y votado en libertad aquí, vamos a ser más fuertes en España. Eso que no quepa duda. Yo he escuchado ya también tonterías. Que si las encuestas, que si tal, aquí dan mal pero dan bien. ¿Alguien cree que si en Andalucía el peso no le va bien, le va a ir bien al peso en España? Para que al peso le vaya bien en España, a Andalucía le tiene que ir muy bien. Y así ha sido siempre. Y así va a seguir siendo a partir de ahora. Pero a la gente no le gusta que a un dirigente, ni a un alcalde o alcaldesa, nadie lo dirija con un mando a distancia. Ni nadie le diga lo que tiene que hacer. Porque ¿qué te pregunta automáticamente un ciudadano en la calle? Pero esto que tú me estás diciendo tú lo puedes hacer. ¿A ti te van a dejar? ¿A ti te van a dejar que tú que tú me dices que me suena bien hacerlo? ¿Tú estás segura que tú no vas a tener que pedir permiso? ¿O no? Han dicho eso en más de una ocasión. Cada vez que los intereses de tus vecinos han entrado en colisión con los intereses de otros vecinos o de otros niveles territoriales. ¿Y qué es lo que valora la gente? Tu autonomía. Tu libertad. Y esa es la que estoy reivindicando. Por eso ¿qué partido quiero? Porque es la manera de presentarlo para hacer las cosas de otra forma. Un partido abierto. Un partido que se respete. Y veréis, que nos respetemos uno a otro, votemos y elijamos lo que elijamos. Porque hemos tenido la experiencia de que cuando en las casas del pueblo nos peleamos y salimos a la calle con esas disputas, la gente no nos vote y perdemos las alcaldías. Claro, si tú hablas mal de tu compañero o de tu compañera, ¿cómo le va a pedir a tu vecino que lo vote? Eso es imposible. Te va a pedir, pero si no lo quieres tú, ¿cómo quieres que lo quiera yo? Claro, es una realidad. Por eso hay que discutir en casa y se queda en casa. Se queda en casa y salimos todos a una. Y se pegan los carteles del compañero o compañera que haya sido elegido. Y se hacen puerta a puerta y se pide el voto por las casas haya sido quien haya sido elegido. Porque ese cartel no es de ese compañero. No es de esa compañera que va a ir. Eso es temporal. Ese cartel es del PSOE. Ese cartel es del proyecto que representaba con lo que estamos haciendo. Con respeto, sin empujones, sin imposiciones. Y yo sé que se están produciendo. Por eso quiero que lo hagáis en libertad y que no hagáis ninguno lo mismo. Si me ha pasado a mí lo de convenientemente tenía que haber aceptado. Pues convenientemente estará rulando por muchas agrupaciones. Y hay que respetar. Y en libertad, sin miedo. Votando cada uno, votando cada uno, aquello que quiera, que entienda. Y en el minuto uno, todo el mundo junto. Y dirigentes al servicio de los militantes. No militantes al servicio de los dirigentes. Eso es muy importante para que las cosas se hagan bien. Y explicaré por qué. Yo defiendo la democracia interna de este partido. Imaginaros y respeto las primarias. Que no me importa haber tenido un resultado en un proceso y me presento a otro. Cuando eso alguno también dice, hombre, pero ella, pues sí, porque creo en la voluntad de los militantes y porque tengo superados los conflictos del pasado. Quien se refugia en conflictos del pasado es que no tiene objetivo, proyecto para el presente y para el futuro de su entorno. Y veré, decía que hay que votar en libertad y sin miedo, y sin miedo. Esa es la garantía. ¿Por qué al final solo los proyectos que se hacen en libertad son proyectos en positivo? La derecha en este país ha intentado quitarnos la bandera. Ha intentado quitarnos los símbolos. Ha intentado apropiarse de la constitución. Y ahora está intentando apropiarse de la libertad en beneficio del libertinaje. Y solo se puede hacer frente a la sociedad diciendo que hay que vencer al miedo si en casa no se tiene miedo. Y en todas las casas los hermanos discuten. Los padres, los hermanos, y se pelean y después se recomponen. ¿Verdad? Pero nunca se amedrante un hermano. Nunca se le mete un empujón a un hermano o a una hermana. Nunca se le dice a un padre o a una madre lo que se tiene que hacer ni a un hijo. ¿Verdad? Se respetan y en el minuto uno se recompone la unidad. Y decía que la democracia interna es tan importante que para que sea verdad los de los dirigentes al servicio de los militantes y los militantes siempre controlando que los dirigentes no se defienden del buen camino. Ese es el éxito de las primarias. Si yo vengo hoy aquí, os pido el apoyo. Me dais el apoyo. Con la fuerza que eso tiene, porque os he pedido el apoyo para la libertad, para buscar a los mejores y desde la rebeldía volver a gobernar. Y no vuelvo a rendir cuentas. Estoy desvirtuando el poder de la militancia. Y para que las primarias sean un instrumento que nos haga mejores, además de pedir el voto, cuando el voto se tiene, hay que volver a las casas del pueblo a rendir cuentas a los militantes, a examinarse ante ellos para que la gente confíe en nosotros. Si no te pones delante de tus compañeros a rendir cuentas, ¿cómo va a creer la gente que vas a rendir cuentas con ellos cuando te den su voto en una religión? Esas son entonces unas primarias que verdaderamente sirvan para cambiar la forma. Y tiene una fuerza la voz de un militante, porque un militante, la voz de uno solo cambia a Río Tinto. Un solo militante cambia a Río Tinto. Y Río Tinto cambia una comarca, como lo hemos hecho. En estos años. Y esta comarca cambia a la provincia de Huelva. Y la provincia de Huelva cambia a Andalucía. Y desde ahí cambiamos la vida de los andaluces, que para eso estamos aquí y para eso nos presentamos. Que nadie devalúe ni desprecie la voz de un militante. Porque la voz de un militante puede tener muchísima más fuerza que la voz de cualquier dirigente tenga el cargo que tenga en el PSOE de Andalucía. Y eso, que también lo he aprendido, es lo que me da fuerza, es lo que me da energía y es lo que me da ganas. Sabiendo, además, que esto va a ser un momento, lo decían mis compañeros y compañeras, muy difícil. La pandemia, verdad, que va pasando y pasará. Pero va a quedar entre nosotros otro virus que va a ser mucho más peligroso, que es el virus del fascismo. Y ahora, dentro de un ratito, vamos a ir a la fosa más grande del medio rural de España, que está en Neva. Esa fosa representa la defensa para nosotros de lo que es la memoria histórica. Si en este país, en los colegios, hubiéramos estudiado lo que era la transición, la dictadura, lo que fue la guerra civil, seguramente, ahora, el fascismo no camparía a sus anchas. Pero en nuestros colegios, cuando íbamos al colegio, esa era la última página del libro, y cuando tú llegabas te decías, maestro, maestra, esto, leérselo por vuestra cuenta que no entra en el examen. ¿Qué niño se iba a leer eso en el mes de junio? Ninguno. Y hoy son carne de cañón. Muchos de ellos no saben ni siquiera que sus abuelos y abuelas están en una fosa. No saben lo que ha costado la libertad para que estén aquí. Pero es que no les podemos echar las culpas a ellos. Es que nos teníamos que haber preocupados desde la educación de inmunizarlo. Ahora que está de moda eso de inmunizar, de inmunizarlo, porque han vivido dos crisis, generaciones que han vivido dos crisis. La del 8-12 y ahora la segunda. No se han levantado de la primera y han caído en la segunda. Claro que son carne de cañón. Y hace unos años que te dijeran por la calle facha, se lo tomaban como un insulto. ¿A ver quién se atrevía a decirle a uno de ellos facha? Decían, oye, ¿qué me estás diciendo? Y ahora le dicen facha a Vicente, sí, ¿y qué? Y se van a la tele y dicen en la tele, mira, me han dicho facha. O si te dicen facha va por el buen camino. ¿Os imaginabais eso hace unos años? Eso no, estaba políticamente mal visto. O decir que a las mujeres no se les pegaba, ¿sabes? O sea, políticamente mal visto, decir lo contrario. Y ahora llegan a decir que la democracia, que no, hombre, que la democracia es defectuosa. Cuando tú no les paras los pies, acaban entrando. Hablándole al riñón y al hígado de la gente. Hablándole al hambre de las personas. Hablándole a las necesidades. Y frente a eso, hay que tener un proyecto claramente de izquierda. Decía que la memoria histórica no la hemos aprendido en los colegios, yo la he aprendido en las casas del pueblo. Siempre había un compañero o compañera que la había vivido. Siempre había alguien que buscaba a su padre o a su madre. O a su abuelo, que llevaba 85 años. 85, ¿eh? Muchos, más de lo que creéis. Compañeros, 85 años buscando para darle descanso a un padre o a una madre. Muchos aquí, en Huelva. O es que no recordamos. Que si eso está en Nerva, es porque aquí las botas hicieron mucho daño, ¿eh? Mucho, mucho daño. Y por eso ahora, nosotros, con esta gente, no podemos achantarnos todo lo contrario. Tenemos que defender un proyecto nítidamente de izquierda, lo que somos. Somos la izquierda que ha cambiado esta tierra. Somos la izquierda que ha cambiado la vida de las personas. Somos la izquierda útil. La izquierda que no nos va a complejar nadie. Que yo he tenido que ver en algunos meses que algunos nos querían dar lecciones de izquierda. O es que nos hemos olvidado de lo que pasó hace dos años. Que tuvimos que repetir unas elecciones. Porque al señor Iglesias se le antojó ser vicepresidente. Y le dije a Pedro, Pedro, que tú no vas a ser presidente hasta que yo no sea vicepresidente. Y tú España entera a repetir elecciones. Y repetimos elecciones. Y fue vicepresidente. Y al año, se aburrió de ser vicepresidente. Y resulta que estaba en un gobierno comprometido. En un gobierno de izquierda. Que le cambiaba la vida a las personas. Que protegía a los trabajadores. Que hacía frente a la peor crisis que estábamos viviendo. Pero se aburrió. Y ahora me voy a Madrid. Y ahora se va a Madrid. Lía el taco en Madrid. Y ahora me voy a mi casa y me corto la coleta. Y encima nos va a dar elecciones de izquierda a nosotros. Vamos a ver. Dicho así, suena a estas cosas. Es muy duro, ¿eh? Ser de la izquierda que se implica. Que se faja. Que curra. Que transforma la vida de las personas. ¿Qué es fácil? Pues claro que no es fácil. Pero es un honor. Es un orgullo. Esto no va de que tú te diviertas. Esto no va de que tú tengas un cargo. Esto no va de como te va a ti. Esto te va como de como le va a la gente. Y en momentos como este, la gente necesita que seamos de verdad. A mí me dicen estos días, no. La calle está muy mal. Digo, ¿por qué no habrás salido del despacho? Porque si hubieras estado en la calle, ves que la gente nos está esperando. Lo que quiere de nosotros es la verdad. Lo que quiere de nosotros es que tus preocupaciones sean las suyas. No las tuyas. Lo que no quiere de nosotros es que hagamos lo que no corresponde en cada momento. Lo hemos vivido en estos días. Murcia, Castilla y León, Madrid. Yo también que he tenido que escuchar que me dijera, no, tiene más capacidad, menos de dialogar. Digo, de las cosas que he aprendido, es que lo importante no es el sillón en el que yo me siente, sino lo que esté sufriendo la gente. ¿Cómo que me voy a poner a qué? ¿A hacer el qué? ¿A hacer una moción para qué? ¿Para yo cambiarme del rojo al verde? ¿Y las UCI llenas, y la gente muriendo, y las familias sin poder despedir a sus seres queridos con COVID, sin poder darle ni siquiera el último avión en un sepelio? ¿Y los comerciantes bajando las persianas? ¿Y los autónomos sin saber si van a poder pagar o no, porque ya se han comido los ahorros en la pandemia? ¿Y no les llega ni un duro de la Junta de Andalucía porque Moreno Murilla no quiere? ¿Porque le sobra el dinero, lo tienen los bancos, en lugar de dárselo a la gente que lo está pasando mal y que está creando un pedo? ¿Y yo me pongo delante de los andaluces y les digo, no, es que me voy a pensar a ver si en ese sillón, si los andaluces nos ven currando, trabajando en todos los rincones de Andalucía, cuando llegue el momento de votar las unas van a hacer lo que saben que es mejor para ellos, votar al PSOE de Andalucía, darnos la mayoría para cambiar de la vida a la gente. En ese momento, en una pandemia de la Junta. Si el barco es muy grande, para que el barco lo sea, al frente hay que poner a los mejores. Cuando tú pones a los mejores, eso se nota en la calle. Lo hemos visto en los ayuntamientos. Dice, ese va a ganar. ¿Cómo lo sabe? Porque los quieren en la calle. Porque la gente lo valora. Porque lo están esperando. Y tú te vas a convencer, compañero. Venga, Rocío, tira para adelante en Río Tinto. Es así. Y compañero generoso que le dice, venga, que vamos a estar a tu lado, arrimando el hombro. Y el barco es grande. Y cuando los barcos grandes, la gente confía en nosotros. Y cuando confía en nosotros, porque tenemos credibilidad, nos vota. Y cuando nos vota, le cambiamos la vida a las personas. Si al frente están los mediocres, el barco se estrecha. Y cuando se estrecha, la credibilidad falla. La confianza mengua. Y los votos no llegan. Y cuando no llegan los votos, no se puede cambiar la vida de las personas. Esa es la generosidad. Y yo en este camino que emprendo, os pido a los compañeros y compañeras que me acompañéis a mi lado. A mi lado, no detrás. A mi ladito. Y diciéndome al oído la verdad. Y además, comportándose como un buen socialista. Como los socialistas que hemos mamado en las casas del pueblo, nuestros principios y nuestros valores. Que ser socialista es comportarse como un buen socialista. ¿Cómo te va a creer la gente que defiende la educación pública si tus niños no van a un colegio público? O si no usas la sanidad pública. O si no te comportas con la honestidad, con la decencia, con la entrega y con el trabajo de un buen socialista. Cuando lo haces, la gente confía plenamente en ti. Porque la voz de tu palabra, la fuerza de tu palabra, es un arma. Es el arma más potente que hay. Y si los hechos lo acompañan, está la credibilidad. Y esa credibilidad te lleva a la confianza de la gente y al voto. Pues hay muchas maneras de comportarse en la vida. Hay ciudadanos que si llegas a una calle ancha y ves una roca inmensa que te impide pasar. Hay personas que hacen como que no han visto la roca, ¿verdad? Miran para otro lado. Hay quien coge y le da una vueltecita a la roca. Y pasa por el ladito. Y la roca sigue allí. Y hay quien se arremanga a los mineros, coge la roca, la levanta y la quita para que los que vengan detrás puedan pasar, ¿verdad? Pues esos últimos son los que yo quiero meter eso de las ganancias. Eso es lo que quiero al frente y eso es lo que quiero peleando por el mejor proyecto que presentemos a la gente. Y hablaremos en estos días de educación de 0 a 3 años gratuita. Hablaremos de comunidades energéticas. Hablaremos de empleo, de universidades. Pero sobre todo vamos a hablar de las personas, de los valores, de la memoria. Vamos a hablar de lo que tenemos que ofrecer fuera para que la gente confíe en nosotros. Todo el que quiera estar aquí tiene sitio, tiene espacio. Todo el que esté buscando algo. Yo no tengo ni BOA, ni BOJA, ni BOE, ni nada que ofrecer. Y además no quiero hacerlo. Porque quiero hacer las cosas de otra manera. Y porque llego a este proceso con la madurez, la libertad y la rebeldía. De que a veces lo más importante que has hecho en los últimos años no es lo que tú crees que ha sido lo más importante. No es lo que quizás más satisfacción transitoria, eventual, instantánea te dio en un momento. En un pequeño momento te dio una satisfacción enorme. Un honor y un orgullo enorme. No, quizás lo más importante es lo que queda en el tiempo. Lo que cambia las cosas para que en el futuro muchos chavales como Rafa tengan el mejor PSOE posible con el que presentarse ante la gente. Y eso lo puedo hacer ahora, porque tengo la madurez de haber gobernado y saber cuáles son los límites, sin tomarle el pelo a nadie. Pero tengo la libertad de decir lo que quiero, lo que creo, lo que creo que es bueno y hacerlo en autonomía desde Andalucía en beneficio. Primero de los andaluces y con los andaluces de todos los demás en España. Por eso quiero que todas estas horas, estos días, la emoción que siento, que el día que no sienta emoción, como decía, yo sola me aparto. Eso sirva para dejar un proyecto creíble. Eso sí que es creíble. No cada uno de nosotros, sino un PSOE que responda a la verdad de lo que está pasando la gente. Que no quiere discursos de cartón piedra, que nadie nos escriba dos minutos antes de subirnos a un escenario. Que quiere que suframos, que sintamos, que veamos los problemas, que nos reunamos con la gente. Que digamos la verdad, que no nos callemos, nos cueste lo que nos cueste. Y que desde ese momento, su interés, su preocupación, la de su familia, la de sus trabajadores, la de sus alumnos, sea el centro de la política del partido. Y cuando eso se consiga, no va a haber quien nos pare. Esto va a requerir sacrificios, mucho. Ahora, todas las del mundo, después del 13 de junio, hay que seguir igual. Todos los días, la gente no te votan 15 días en una campaña. La gente te votan todos los días del año a su vera, viendo que tú estás sufriendo, metiéndote en las suelas de sus zapatos. Mucha entrega, mucha generosidad. No venir a servirse del PSOE, sino servir al PSOE. No venir a servirse de Andalucía, sino servir a Andalucía. Y cuando eso lo hagamos, con esto termino, compañeros. Cuando eso lo hagamos, la gente se da cuenta. La gente no es tonta. Y cuando se dé cuenta, nosotros también nos empezaremos a dar cuenta de lo que yo ya me he dado cuenta. De que podemos volver a gobernar en Andalucía muy pronto. Y ese podemos volver a gobernar en Andalucía muy pronto. Os digo ya hoy, aquí en Río Tinto, que vamos a conseguirlo juntos y juntas. Así que ánimo, para adelante, a ganar, con fuerza y en libertad. Libertad, sin miedo, fichan la fiesta de la democracia de los socialistas. Muchísimas gracias a todos y a todas.